Y la lista venía relegando que decíamos que ese chumbo caía mal, ¿va? Ajá Y todos diciendo de que... ¿Grabando estamos? No No, que todos estaban diciendo que la tarde estaba celosa por eso Cabal Y estaba celosa de verla por techo Bah, creo que yo voy a estar celosa por techo, bo Incluso a mí la bicha me cayó bien y todos diciendo que yo estaba haciéndole gestos a ella, yo ni por cerca Ahorita estamos hablando... Madre, y grabando esta vez, tío ¿Cómo, chero? No me entraba una polla Para empezar otra vez vos, vamos a empezar otra vez el video así, como estamos jugando Véamelo otra vez Verga, ya no sé Ya no sé, ya no sé Ya no sé, tengo sequía, voy a tomar esto ¿Voy a tomar qué? Aguaro, cerveza Ah, sí, vení Ah, no, no, cochino Sí, desde el momento que vi que el día Sí, sí, yo también Ya me fui a dar tu maña No sé, pero... No sé, pero no confío Miren, la vez pasada yo me acerqué y te tiró un gran pedo, ¿no? Yo estoy hablando así de ronco porque te voy a avisar. Hay que ver esta miedo a las terceras. Aquí me voy a poner caña. Ponerte, voy a decir. Yo no hay escudo de pedo de nadie. A ponerte para allá, por favor. Como podemos ver en el video me discrimino. Por pedorro. Oye, tiró el pedo. ¿Dese de dar el pedo? No, no me traigo. Vaya. ¿Quién va a empezar? Yo empiezo ahorita. Dale, pues. Vale. Hacer como... Dale. Actuar como un gatito. Actuar como gallina culaca. Ya estuvo. Ese, ese, ese. Repetí, hice otro. Ah, como cuando... No, 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 no. Estaba como a nuestras personas. Ya, mira, mira, mira. Es que a uno no digo nada. Dale, pues. Dale otra. No sé, ahí le ocurre nada. Que ya acabaron las ocurrencias. Yo sí tengo varias. Es que como persona, oye, en la vida, van a tener varias cosas. Bueno, va a fallecerla ya. No, espérate. Como cuando tu novia te ha dejado. Dale, pues. Sí, como tu novia, tu novia te ha dejado. No te lo perdés, papi. Yo grave. Cuidiste por donde quiera. Dale, vos. Dale, dos. No sé si decirlo. Oye, tenemos que actuar. Si no, reto. Ya estoy. Vos hecha. Dios sabe lo que me quita. Yo voy a estar feliz. Es que están llorando. Dios sabe por qué pasan las cosas. No quiero llorar, pues. Es que la actusión no es llorar, no es feliz. Cuando le diga feliz, entonces yo no es feliz. Cuando le diga feliz, ¿qué va a estar? Ustedes lloran. Ella dijo como cuando tu novio te deja. No, pues sí. No, pues sí. No, triste, enojado, ni feliz. O sea, si tu novio te deja, vos estás a poner a chillar. O sea, si él... Ah, no tengo sentimientos. Camila, yo sí, madre. Sí, tengo sentimientos, aunque le dé la urla, pero igual ahí. A mi hermana no le dice nada. A él mismo a mí. A él mismo a mí. Y te viene y dice que uno ni hace nada, dice. Es cierto. Pero ya no voy a ir a grabar por la culpa, ¿no? Aquí pongan cevicha. Así ponganse en la rueda. No, no tapas a ver. ¿Qué? Allá. Dale. A ustedes dos. ¡Tection! ¡Tection se te da más para acá! Ya no es prima. ¿Pero por qué lo tenemos aquí? Se metió con los embaridos. Se metió con su hombre. ¡Perdísima, vos! Me llega el salto. ¡Perdísima, me llega, me llega! Que te haya quitado todo bien. ¡Perdísima, me llega! A mí nadie me quita nada de que se ha ganado el premio, ¿no? Yo que tengo que asuar ahí, ¿no? No, eso va a llamar a tu asiento. ¿Vos estás viendo? ¡Ey, hacete para acá! Ya te dije, para ahí. Vale, dale. ¿Estás comiendo un limón? ¿Cuál es tu reacción? También así. ¡Lo amo! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Lo mejor que es de Navidad! ¿Cómo te gusta, amigo? ¡Horrible! ¡Ah, sí! ¡Sí! Dale. ¿Quién va? ¿Quién va? Yo voy, ahorita. ¡Dice, hacete para acá! ¿Qué cara pusieran cuando llegan a pedir permiso por ustedes? ¿Por el granal? ¡Sí! Por ejemplo, vos, Techo, mirá la dicha. ¿Qué cara hicieran cuando sus novias llegan a pedir permiso por ustedes? Ahora, Techo, ¿cómo podrás pedir permiso por una dicha? Mire, yo no voy a hacer el delicioso por ella. Dale, vos, digamos que vas a pedir permiso por ella. Dígame, un ejemplo. Dale. Yo. Yo soy la mamá. Mire, señora, a mí me ve todo humilde, pero yo solo... Hacerle el amor y ya me voy. ¿Se vuelve? ¡Ay, sí, no! Si no se vale. ¡Sí, sí, es menor! Actual, de verdad. Bueno, yo soy niña. Actual, como si fueran profesores. ¡Ah! ¡Ey, ya te vi, niño! ¡Voy, no te he volado bien! Tienes que hacer tu tarea, si no ya sabes el siguiente día que es lo que te va a pasar. ¡Uy, qué joder! Si quieren tener diez en el examen, ah, no, si quieren copiar en el examen, lo tienen que pagar a Cora. Si no, si no quieren copiar pagan a diez, pero... Una Cora y te paso el examen. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, bro! Va, actúe como hacía en la escuela cuando estaba copiando, pues... Damos un examen y estamos copiando. No, es que yo lo quería. Dale. Actúe como que está copiando un examen. No, hombre, pero las situaciones más así, más... Más extensas. Sí. Así que te saca ahí. Cuando estás peleando con una persona. Cuando estás peleando con tu hermana. Ajá. Como que te das cuenta que tu hermana salía embarazada de la persona que te cae mal. Como que a bicha india no había salida embarazada de ese otro niño. Bicha mamfretira, te dije que te cuidabas de esas cosas. Sí, ponete llave, tantiquiera, candados. Es tu vida igual. No quiero ver a esta hermana aquí en la casa. Ella está diciendo, no puede actuar vos. Es de todos lados. Es verdad. No, es que como... Esa es mi forma de pensar, pues. Lo siento, ahora. Oye, mente. Usted arruinaste la vida, es cosa tuya, pues. Y que nada más, Alicia, no puede conectar. No, pero si te cae mal la persona con la mitad. Estamos actuando. Sí. A la otra, a la otra. Y dos pasmados. Sí. No es que... Que hubieran metido un pepino mejor. Ja, ja, ja. Ahora mientras nos prende. Ja, ja, ja. Ahí no hay espermatozoides. Ja, ja, ja. Ya están hablando tanto de... Ja, ja, ja. Mi tío tiene un vergo de yucal. Es un tío yucal. Es una tía. Ja, ja, ja. Ya después le ocupa a ti. A que está cuando vas a pedir fiado a la tierra. Ja, ja, ja. Mira eso. Mira eso. Espera, te voy a esperar a que se vaya el... Ok, Ruchero. Un queso libre de azúcar. Después lo vengo a pagar tía. Ja, ja, ja. No, mire eso. Tiene ahí una... Que me dé algo así. Al fin de la semana lo vengo a pagar. Mira. Dice mi mami que le manda un... Este... Un consomé que no está. Mira el queso. Es que no le han pagado mi pan acá al día. Bueno. Ahí va otro. Dale, ¿quién va? Se echó un boba. No, boba. La ya necesitaría. Yo le di. Ah, lo ya pasó. Después le di. No, boba. 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 A ver. Actúe como que se han hallado su novia con otra. O otro. Ay, qué felices. No veo la esperada de vos, en serio. Pero está bueno que seas feliz con ella. En fin, yo me puedo ir con los que tengo. No. 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 Ya es serio. Yo sé que si ven algo así, no vas a hacer. Sí, no vas a hacer. Uy. No, dice. Dale, vos. Dale, vos. Veo a mi hermano. No me conoces. Sí, sí. Si veo a alguien con la otra ahí. O sea, solo pasara para que me quiera. Solo pasara para que te vea que no. ¿Quién te va a hacer? ¡Rápido! Dale, volar adelante. Y ese era tú el que me hace. Dale, vos. Dale, vos. Dios te emocionó. En mi semana el trío. O sea, el trío quiero hacerlo, mamá. No, la cara ahí. Ok. Vaya, la cara de usted es cuando tu mamá lleva un padrastro. O madrastra. La cara que pusiera. Ajá. Y si se cae mal, va. Ajá. Es como que si les cae mal ahorita. Mire, cómprame lo que yo quiera. Y lo acepto. Está bien paja. Mire, pues. Ay, la verdad es que ese día no lo tomo ni como broma. Yo siento un nudito. Jajajaja. Jajajaja. Estamos actuando vos. Voy a tratar del palma. Mi mamá es cualquier cosa, cuida. Jajajaja. Una cosa le voy a decir. Mire. Usted le falta respeto a mi mamá. Y olvídese de los dientes que tiene. Y vaya listando ya los postizos, ¿me oyen? Jajajaja. 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 No, ya dije pues. No, ya dije pues. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Espérate, espérate. Asno es como un cantante. Jajaja. Ajá. Es como un cantante, digamos. Quiero ver. Juan Gabriel. Hele. Que diva. Dime cuando tú. Dime cuándo tú vas a volver a, a, a. No, vos te hubieras dicho. A una por una. Ajá. Dime Juan Gabriel ya lo hice, va. Juan Gabriel, dale. Ya lo hice. ¿Qué? 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 Está bueno, está bueno ¿Qué? ¿Billy Ailes? No, amigo, no sé cómo canta él No, no, no sé cómo canta él No, no, no sé cómo canta él No, 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 no No, 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 no Chente, Chente Ah, Vicente Fernández Vale más Vale más Alejandro Fernández No, un buen no Alejandro Fernández no Acto como artista ¡Ey! ¡Hagamos la rocola vos! Es un juego que lleva la rocola O sea, de hecho te dice el nombre de un artista Y ustedes que salen una canción rápido Sacan una canción de la que sea Y terminemos el otro nuevo Otro, sería... Es que se me fueron las ideas Ahí anda grande ¿Una idea? Actuando como que si te acaban de De disparar y vas a morir Para una ecuación digamos que estás en tus últimos minutos y te vas a morir Ajá Uy, carajo, ¿en serio? Uy, 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 uy ¿Cuáles serían tus últimas palabras? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Dale pues ¿Como que arrasar? ¿Tú últimas palabras? ¿Cuáles serían? Traigo 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 Te menciona, te menciona ¡Garranla! 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 Dale, vos. Dale, miña, pa' allá. Dale. Decílele a mi mami que ya la rego. Ya la rego. Ya no le voy a hacer un pie. Dale, dale, vos. Dale, dale, vos. Dale, dale, vos. Papi, esa revista triple que había en el coche no era mía. No era mía. ¡Garranla! 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 Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse a Aventuras de Yenchi. ¡Tamará! Así es la campanita de invitaciones. Esto ha sido todo por hoy. ¡Saludos!